El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene como misión realizar los procedimientos de necropsia forenses a las víctimas de muerte violenta en cualquiera de sus maneras, homicidio, suicidio o accidente. De igual manera realiza las autopsias médico-legales en los casos de muertes súbitas donde la autoridad una vez revisadas las circunstancias del evento así lo ordena. En las situaciones donde se produzca muerte súbita en una persona que está siendo sometida a tratamiento médico pero que no está hospitalizado, el certificado de función debe ser expedido por el médico tratante o por la entidad de salud que lo atiende. En casos especiales, los cuerpos de personas no identificadas que hayan recibido atención médica hospitalaria podrán ser reenviados a Medicina Legal para que se les realicen los procedimientos conducentes a establecer su plena identidad. Los cuerpos que llegan a las diferentes sedes de Medicina Legal serán entregados a sus familiares previa autorización del fiscal del caso, una vez se culminen los procesos de identificación humana de acuerdo a los métodos técnicos-científicos vigentes en Colombia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no transporta los cuerpos del lugar de la muerte a la sede respectiva, ni de sus sedes a las funerarias.